¡Suscríbete al canal! ¡Ahí les va! Nuestro protagonista es Deacon St. John, que acabo de vivir dos años en el apocalipsis. Y de hecho, él sigue comportándose como si fuera parte de un MC, un club de motocicletistas, junto con su amigo Busser, o más bien su amante, llamado Busser, o Bussman. El mundo fue víctima de un virus que atacó la mayoría de la población, convirtiendo a los humanos en unos zombies, o freakers, como les llaman. Hagan de cuenta que es una mezcla entre los vampiros de Soy Leyenda con Will Smith y 28 días después, los infectados. Lo poco que queda de humanidad vive en campamentos rascuachos, y se defienden de los freakers, también de merodeadores, o sea, humanos cagapalo. Y de hecho, aparte de eso, más humanos más cagapala. Mientras, lo único sofisticado de la humanidad se llama Nero, que de hecho son unos militares que andan en helicópteros, y se la pasan investigando el virus. Con todo esto te relacionas a la larga. Tú y Busser son independientes, no pertenecen a ningún campamento. El gol ahorita es irse al norte, ya que no hay nada más para ustedes en esta región, pero los planes se echan a perder. Aparte de que tu esposa, cuando pasó el Outbreak, se perdió en un helicóptero de Nero, y de hecho tú la das por muerta. Ahora, el juego se desarrolla en esta Wasteland, y se hace de una manera muy homogénea, ya que no hay un antagonista al principio, más bien es vivir la vida de manera común. Con el tiempo se desarrollan diferentes tramas de todo lo que les mencioné ahorita. Y si algo tiene fuerte de entrada, es eso, que no sientes un gol inminente, simplemente tienes que vivir y sobrevivir. Que de hecho es lo interesante porque, si hay un mundo aquí creado, alrededor. Se siente como si un día hicieran un juego bien hecho de The Walking Dead, y así sería yendo a los campamentos como Hilltop o el Kingdom, y pues realmente eso suena bien. Sin embargo, lo malo son todos los demás elementos, ya que comienzan a ser un obstáculo. El gameplay funciona bien hasta cierto punto, el combate a pie con armas de fuego y melee está balanceado, pero el combate en moto es terrible, en serio es horrible. Aparte, tu moto consume gasolina y también se puede dañar. Esto suena bien, pero pierde el sentido real cuando en cualquier parte encuentras gasolina como si crecieran las plantas. Sin contar que te topas con muchos bugs o errores en el juego. Que bueno, de hecho con los últimos parches ya se ha eliminado casi todo, sin embargo, a veces sigue pasando. Yo os voy a decir sinceramente, nada más como 5 veces me llegó a pasar que hiciera injugable el juego. Y de hecho ya después del último parche ya no sucede, pero sí están ahí. Siguen ahí algunos y seguirán existiendo al parecer por el resto de los tiempos. También le sumamos a esto problemas de framerate que atacan de vez en cuando, o en algunas partes del juego, la falta de carga de texturas. No sucede mucho, pero a mí sí me pasó al final del arco de historia de Lost Lake. Y ya después de estas cutscenes todo funcionó bien. La música bien, tiene unos espacios de hecho musicales bastante padres y unas rolas que puedes de repente escuchar que valen la pena. Las actuaciones también hay unas que están muy chidas. Sin embargo, todo esto batalla con los errores del juego. Otro elemento del juego que es muy divertido son las hordas de enemigos. Tienes como gol en cada mapa acabar con varias hordas. Y de hecho es muy divertido. No sé si recuerden el feeling que daba el juego de State of Emergency o el de Evil Dead Fistful of Boomstick, que todos te perseguían y querían acabar contigo. Es como la evolución de hecho, pero hecho muy bien. Si no estás bien preparado, no vas a vivir para contarlo. Es uno de los puntos altos del videojuego. Pero vámonos con la dura verdad. El juego es largo y de hecho el mapa es bastante grande. Si alguien te dice que no hay nada que hacer o que de un trayecto a otro es algo aburrido, está mintiendo porque siempre aparece algo o siempre te están atacando y de hecho de noche es casi imposible bajarse de la moto. Hay muchas cosas que hacer y completar en el mapa. Hay algo que sí resalta del juego. Tu personaje, Deacon, es de hecho medio mamón. De hecho es bien mamón. Y también no ayuda a Busser, que es más mamón que él. Es insoportable Busser al principio. Y su relación es un dolor en el trasero porque de hecho parece una pareja que todo el tiempo así como que no se quieren decir nada y nada más se echan el ojo feo y se maltratan. Pero en el fondo quieren estar, oh sí Busser, déme un beso. Pinches vatos. Y entonces se desarrollan estos personajes y se desarrollan bien. Muchos otros NPCs te caen también medio mal. Pero cuando llegas al final del arco de historia de Lost Lake, el cual parece que es el final del juego, dices, ah pues esto está, no hay tanta emoción. O sea como que dices, bueno pues ya voy a terminar el juego. Y pues nunca conecté con el juego bien o los personajes. Pero no, no es el final del juego. De hecho apenas llega como un 60% y es cuando se pone realmente bueno. Casi todos los personajes que te cagaban el palo, ahora te caen bien. Hay varios plot twists bien desarrollados y dices, ah cabrón, este guión está bien escrito. Todas esas semillas, esas cositas que se fueron creando de repente, que parecía que no iban a ningún lado, empiezan todo a tener sentido. Y de hecho, muy bien. Otra cosa interesante es la evolución de las mecánicas del juego. Al inicio tienes diferentes peligros, los Freakers, los Nudes, las hordas. Hago paréntesis, los Nudes, hagan de cuenta que son niños zombies. O sea que en este juego, en este juego en efecto puedes matar niños zombies. ¡Fuck yeah! También están los lobos, los osos y los runners, que son lobos o perros infectados. Y luego evoluciona. Primero aparecen unos zombies grandes y mamalones, que de hecho te parten tu madre bien fácil. Luego aparecen los Screamers, unas pinches viejas que gritan y aparecen como bien de cabrones. Freakers también. Y más adelante en el juego aparecen los Ragers, los osos zombies. Te encuentras con unas mega hordas que son muy difíciles de acabar. Y unos Freakers viejos que tienen así pelo y son bien embusteros los cabrones. Pero como les digo, esto es casi hasta el final. De hecho, los últimos que salen son hasta el final. Se agradece toda esta evolución dentro del gameplay y las diferentes cosas que te avienta el juego. ¡Ay! Y se me olvidaba también los cuervos zombies, que de hecho son un dolor en el trasero. Bueno, más o menos. Así que si sumas todo esto, es un juego que al final te das cuenta que tiene un chingo de amor por parte de los desarrolladores. Sin embargo, todas estas cosas que no son positivas o que de hecho son bastante defectuosas a veces del juego, hacen que sea muy difícil dar un juicio positivo. En definitiva, este juego no es un juego con la calidad de los exclusivos del PS4 como Uncharted, God of War, Horizon o Spider-Man. No está ahí con ellos, pero de hecho el título me recordaba más algo así como el juego de Mad Max. No por el tema, sino porque no estaba muy pulido el juego de Mad Max, pero estaba muy chido y era bastante disfrutable. Y no era considerado tampoco un juego triple A. Days Gone tampoco lo es. Está dentro de esa gama de videojuegos. Pero a diferencia del de Mad Max, que de hecho está súper cool y yo amo, este juego realmente sí tiene una historia en la cual puedes meter el colbillo ahí. El de Mad Max no la tenía. Y aquí se desarrollan cosas que al final son bastante satisfactorias de descubrir. Y en efecto, pues no es fácil como para decir que si soportas los bugs o los detalles malos, el juego es para ti. No, aquí de hecho el juego se da su pinche taco de ojo, porque son medio mamones los personajes y ya hasta el final como que pues te caen bien. Entonces, se hace del rogar el cabrón. Más bien, si te llama la atención el factor Walking Dead con unos vatos MC bien mamilas, porque de hecho a mí sí me gustó eso. Me latió este factor The Walking Dead y es raro, diferente, que nuestros protagonistas sean unos pinches gamberros en motos. O sea, mamalones, pero me divertí. Así que vámonos con unas preguntas. ¿Es cierto que el juego es una reverenda mierda? No es cierto, la neta no. Yo lo disfruté mucho porque sí, en efecto, tiene mucho amor por parte de los desarrolladores. La prensa de videojuegos dijo que era bueno. Los usuarios dijeron que era una porquería. ¿Quién tiene razón? Yo creo que ninguno de los dos, más bien está en medio, porque de hecho es un juego largo. Muchos juegos largos, cuando salen, sufren con malas reseñas o reseñas que no reflejan realmente como es. Luego la gente lo empieza a jugar y algunos se convierten de culto. Days Gone no es un juego de culto, sin embargo no es malo. Una vez terminado, al 100%, ¿hay algo que hacer en esta wasteland? Sí es largo y te va a llevar mucho tiempo acabarlo al 100%. Ahora, acaban de actualizarlo y le pusieron un modo de supervivencia gratuito. Y también puedes cambiar tus skins y puedes atacar hordas y más hordas y de hecho, pues, está poca madre. O sea, tiene bastante vida después de haberlo terminado inclusive al 100%. Es cierto que es injugable por el framerate y los bugs. Al principio sí, era un pinche dolor en el trasero. Ahorita no tanto, gracias a los parches. Pero sigues topándote con uno que otro problemilla por ahí. Así que vas a tener que aprender a vivir con eso. Pero no es mucho. En efecto, no es una basura. Quizás los juegos de John Garvin que nos trajo en el pasado los primeros 4 iPhone Filters o Uncharted Golden Abyss. Sufren de vivir o sufren una maldición de estar a la sombra de otros títulos, otras franquicias. Sin embargo, estos títulos a mucha gente les gustan. Algunos van a decir por ahí que los juegos son buenísimos. Algunos van a decir que estos juegos de John Garvin no les dan el mérito que se merecen. Y algunos van a decir que sus juegos son malos. A mí en lo personal no me gustó el de Uncharted Golden Abyss. Sin embargo, yo sí le doy el beneficio de la duda a John Garvin porque me encantaron los iPhone Filters. Y aparte, en este juego, en Days Gone, trae el equipo original de Siphon Filter. Y en efecto, sí se nota cómo le soltaron las ganas en este juego. Que por angas o mangas, tiene muchos errores también. Pero, ¿a ti te gusta su trabajo? Si es así, le podrías dar la oportunidad. Siphon Filter, old school, baby. Pero bueno, en el rancho resumen, mi mecánica favorita fueron las hordas, terminar con ellas. Mi personaje fue Sara. Ahora, terminar la historia te lleva alrededor de unas 40 horas y acabarlo al 100% te va a llevar unas 70 horas a 80 horas. Muchas gracias por ver esto y nos vemos en el próximo video.